En estos días nos enteramos que el Ministerio de Transporte y Veras Públicas ya finalmente tiene el crédito o presupuesto para lo que es el asfalto de la vía Buenca-Girón-Pasaje. Recuerda que en su momento hubo el ofrecimiento de asfaltar unos dos kilómetros dentro del centro cantonal, entonces ahora que están recién retomando el tema por el presupuesto que se tiene, fuera bueno que de su parte se gestione para que haya el cumplimiento de ser posible con ese asfalto que en su momento hubo el ofrecimiento. Hay el pequeño inconveniente que usted también debe saber, el tema de cuando llueve se vuelve un jaboncillo prácticamente el piso. No sé si con los ingenieros tal vez se ha conversado en alguna solución que se pueda dar a este espacio. Que más bien era el problema del zapato, o sea, algo así como cuando recién se abrió el colesión, que había un problema que se resbalaba, pero al ver que ya nadie se cae, se resbala. Ver si es el tema de zapatos, o si el tema es del polvo, o el tema del piso mismo como tal, es un determinado. El material del piso es muy bueno, hoy todos conocemos, sin embargo con el agua se vuelve un riesgo. Con el polvo también, el zapato difícilmente va a resistir ningún zapato por más que así se usen pupillos. Siempre está el riesgo. Sabemos que la obra pues tuvo un costo alto, ¿no es cierto?, alrededor de 400 mil dólares. Entonces aquí si invertimos un poquito más, pero este espacio quedaría ya completamente funcional en cualquier época del año. En ese sentido, no más, señor alcalde, creo que vamos a ir analizando y viendo cuál sea la mejor solución. No sé, yo podría más bien, Javier, Fausto, una comisión para buscar estas alternativas, porque si ese es un riesgo, no vamos a nosotros a hacer que se rompan los brazos, yo qué sé, al caerse, ¿no? Y por último, señor alcalde, una explicación de su parte. Yo tenía entendido que los que se habían adjudicado para tener el contrato de la administración del parador turístico del chorro ya había ganado, pero ha pasado algunas semanas y no hay ninguna, ninguna la voz por algunas circunstancias. Yo he estado yendo muy a menudo a, como especie de energía turística, al chorro. No sé qué novedades, ¿nos podría contar usted cómo está el asunto? ¿Va a abrirse ya nuevamente el parador o cómo está el tema? Bueno, en torno a lo que es el chorro, hubo una ganadora del contrato de arrendamiento, pero lamentablemente acaba de poner un oficio que renuncie, porque se va a estar subiendo no sé qué, entonces eso sí, entiendo que se va a volver a subir de nuevo a poner para el tema de los arrendamientos.